Mi nombre es Nancy Arias Reyes, soy agente cultural de la Biblioteca Pública Municipal Centro de Emprendimiento Cultural. Mi experiencia se le canta al Pacífico, me inspiré en los niños de aquí de la comunidad porque la mayoría de personas son provenientes del Pacífico colombiano. Muy buenos días, ¿cómo están? ¡Bien! Vamos a saludarnos un poquito, espacito, espacito. ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Eso es! La experiencia inicia con un juego pacífico que lo hacemos a manera de bunde, pero es un bunde que hacemos con perro y conejo. Yo tenía un conejito que se me escapó por el huequito. Hay un pa-perrito con el conejito que se me escapó por el huequito. ¡Corre! 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 ¡No se me escapó por el huequito! ¡Este conejito! ¡Este conejito! ¡Este conejito! Después pasamos ya a la lectura de Jacinto y María José y lo que hago es interactuar un poquito con el títere. Espérense en un momentitico, yo cuento uno, dos y tres y los dos. ¡Jacinto! ¡Jacinto, vení! Y después de eso lo que hace ella es decirle a los niños que está buscando a su jacinto porque van a ir a la biblioteca a realizar unos instrumentos musicales. Y salieron corriendo, 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 para el taller de instrumentos musicales y colorado. Pasamos a un video de Guillermina y Candelario que habla sobre el manglar. Fuimos a buscar canchas, pero no fue fácil encontrarlas. Unimos como estas dos experiencias, la del libro y la del manglar, y esto hace que los niños tengan un conocimiento, pero a manera de juego, así jocoso, muy chévere. Y entonces finalizamos la experiencia con los niños recreando este espacio acá con elementos totalmente reciclables que ellos hayan traído, semillas, para que ellos construyan unos instrumentos que se van a sumar al Pacífico colombiano. Obviamente el patrimonio está desde el inicio hasta el final. Al principio yo era muy tímida para dar a conocer lo del proyecto y solamente lo trabajaba acá en mi comunidad. Cuando llega a Cuerpo solo me dice, por ahí vas bien. A las agentes educativas y a todas las que trabajan en este proyecto tan maravilloso de los niños, les recomiendo que se exploren ellas mismas, porque sé que todos tenemos muchos cajoncitos que no se han abierto y trabajar con mucha pasión. Cuerpo sonoro es libertad, cuerpo sonoro es aprendizaje, es reconocer al otro, pero reconocerme a mí mismo. Cuerpo sonoro es mágico simplemente. Yo le diría a las personas que trabajan con primera infancia que por favor no se pierdan de participar en Cuerpo sonoro, los estoy comprometiendo. Los orejos, los orejos, los orejos, los orejos, somos perros, somos perros. ¡Vamos!